Cagney Carnation se suma a la lista de otros personajes que han tenido un capítulo cancelado en el show de Cuphead. Seguimos con más revelaciones del escritor. El título de este episodio se llamará Cupman. Al inicio la trama no tendrá alguna relación con Cagney Carnation, sin embargo la historia de Cuphead y Mugman es tomada como rehen por la flor. Es bastante intenso, incluso Cagney Carnation es demasiado para Cuphead. Parte del guión también fue revelado, y como el escritor sigue esperando que Netflix renueve la serie. El guión comienza con Cagney Carnation diciendo cómo es tiempo para nuestro plan B. Cuphead con cara de feliz menciona, ¿rendirse? Lo que la flor responde diciendo que nunca se rinde, ¿cómo van a salir en un resplandor de gloria? Cuphead repite, ¿resplandor de gloria? No estoy familiarizado con ese término. Finalizando esta pequeña parte de este capítulo, esto nos deja pensando de qué manera lograron los hermanos Taza encontrarse con Cagney Carnation. Sabemos que en el juego la flor es el jefe del nivel furia floral, donde nos muestra cómo parece ser alguien amable, para que seguidamente muestre sus verdaderas intenciones atacando a los personajes. Su personalidad es alguien astuto, que de diferentes maneras intenta atrapar a sus enemigos cuando menos se lo esperan. En la serie su primera aparición podría ser en el bosque o en unos prados, convenciendo a los hermanos Taza para que lo ayuden en algo siendo alguien amable, pero a medida que pasan el tiempo con la flor, se dan cuenta cómo es alguien que los meterá en problemas. Por eso se menciona en el guión que nunca se rinde y tiene un plan B. Esperemos saber qué otra información nos revela el escritor de este capítulo perdido. De cualquier novedad te lo haré saber como siempre en mi canal. Seguiré trayendo más contenido de otros capítulos perdidos de la cuarta temporada del show de Cuphead. Si quieres verlos recuerda compartir este video con todos tus amigos y dejarme un comentario para saber qué te está gustando. Muchas gracias por haber visto el video, estos son otros videos que te pueden interesar. Bueno, nos vemos en otro video.